Oroío, Oroa Se levantaba y jugaba con toda naturaleza Oroío, Oroa Cada vez que lo miraba para mí era una riqueza Oroío, Oroa A la gloria del Padre Oroío, Oroa Jugaba el niño con María Oroío, Oroa Que Dios lo tenga en tu gloria Oroío, Oroa Al chihuahuitos de mi vida Oroío, Oroa Ay, Oroío, Oroa Ay, Oroío, Oroa Arrullando al ajelito, oye Una vida que se ha perdido y que Te montaste a la canoa ayer En un viaje que no ha de volver A jugar las palmas Oroío, Oroa Arrullando al ajelito Oroío, Oroa A jugar las palmas Oroío, Oroa Arrullando al ajelito Oroío, Oroa Buen viaje Buen viaje Que se embarca y se va Buen viaje Buen viaje Arrullando al ajelito yo a buen priale parruido, 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 parruido parruido, 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 parruido parruido, 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 parruido yo tenía mi huacharaca con ella me divertía estoy feliz en meduel or oil or oil or oil o oil oil or oil oil or oil oil or oil Oro y oro, tu abuela lo vino a ver Oro y oro, tu mamá que lo lloraba Oro y oro, el papá que va a entender Oro y oro, arrujito, arrujito 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 Aruído, Aruído, Aruído Aruído, Aruído